Desde producto sin registro sanitario hasta cucarachas, encontró el personal de la unidad de bromatología de la Municipalidad Provincial de Huancayo, en cuatro pollerías y pizzerías de los alrededores del Parque Tupac Amaru. La intervención se realizó en presencia del fiscal de prevención del delito, Carlos Maita, y policías de la División de Seguridad del Estado. En La Leña Premium, ubicada en la avenida Uruguay número 420, los inspectores hallaron una botella con condimento vencido y algunas salsas con más de tres horas de almacenamiento. Mientras que en la zona Bar se hallaron tres botellas de licor con registro sanitario vencido. El local, que además no cuenta con licencia de funcionamiento, fue multado con el 30% de una unidad impositiva tributaria equivalente a 1.185 soles por comercializar alimentos o bebidas con registro sanitario vencido. Los agentes ingresaron a la pizzería Tejados, donde hallaron embutidos expuestos, utensilios en mal estado y 10 kilos de papa picada en condiciones insalubres. Los propietarios del local, ubicados en la avenida Francisco Solano número 220, fueron multados con el 10% de una UIT equivalente a 395 soles por usar en seres deteriorados. Peor fue el panorama de la pollería El Hornero, ubicada en la avenida Uruguay número 690, donde el personal de bromatología halló varias cucarachas debajo de la mesa de madera donde se preparaban los alimentos. El local fue multado con el 20% de una UIT equivalente a 790 soles por la presencia de los insectos, además de aceite quemado reutilizado y botellas de agua mineral vencidas. El operativo concluyó con la brostería El Viejo Madero, de la avenida Leandra Torres número 355, donde los inspectores solo hallaron aceite quemado en una de sus freidoras. El aceite fue mezclado con detergente para garantizar que no vuelva a ser reutilizado. Teniendo en cuenta que en los próximos días van a fluir bastante gente aquí al parque Tupac, por el tema de Semana Santa, estamos verificando que los establecimientos que están alrededor de este parque bastante conocido, pues manejen el tema de lo que es los productos alimenticios que venden, en especial los pollos, salgan con las condiciones aptas para el consumo humano. Estamos verificando básicamente lo que son los aceites, el cuidado de lo que son las mayonesas con las temperaturas adecuadas, y aquellos que están infrigiendo, que están pasando los límites permisibles, han sido sancionados, ¿no? Como en algunos con el 30%, otros con el 20%, incluso se ha encontrado también presencia de insectos como son cucarachas en alguna poería, y naturalmente también se ha puesto la sanción, y de conocimiento también, como siempre con el Ministerio Público, de prevención del delito. Según el jefe de Bromatología de la Municipalidad de Huancayo, las cucarachas y otros insectos son causantes de enfermedades que pueden transmitir desalergias a dolencias más graves, mientras el uso de aceite quemado provoca cáncer a largo plazo. El aceite quemado ya se sabe que ya son toxinas que prácticamente pueden ser dañadas para la salud, incluso son cancerígenas. Justamente estamos verificando con el texto de que estos límites permisibles sean el adecuado, y los que están sobrepasando inmediatamente estamos procediendo al retiro del aceite para que ellos puedan inmediatamente cambiarlas y no utilizar esa cinta.